nos envía saludos y manifiesta su espíritu de solidaridad con la madre de María Belén Bernal. De igual manera, saludamos a Franklin Santa María, que está en sintonía de Radio Pichincha. Muchísimas gracias a David Norero, al abogado David Norero. Se ha presentado una acción de protección en contra del Consejo de Participación Ciudadana por la elección del nuevo Contralor General. La verdad, yo no sé de qué consejo hablamos, porque están destituidos cuatro consejeros. No sé si tenga validez o no sus actuaciones. De todas maneras, las anteriores que pretendían nominar al Contralor General del Estado, me imagino que son las a las que se está planteando en contra de esas acciones, son las que se está planteando la acción de protección. Abogado Norero, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Un gusto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto también. Bien, miren, es importante identificar que en mayo se había expedido un reglamento del Contralor General del Estado, también del Defensor Público. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana, su pleno, ha establecido una comisión, una comisión que está integrada por varios ciudadanos, en la que ellos van a hacer la verificación de los requisitos. De también, evidentemente, ver que todo lo que ha presentado el candidato para la postulación de Contralor tiene una puntuación. Entonces, esos parámetros se ven en ese reglamento. Ese reglamento fue aprobado, evidentemente, por el Consejo de Participación Ciudadana, que en ese entonces no había sido destituido. Entonces, el concurso continúa, evidentemente, se da la convocatoria, se entregan las carpetas, pero pasa, evidentemente, lo de la Asamblea que da la destitución de estos consejeros. Sin embargo, los comisionados continúan con el proceso. Aquí hay algo que toda la ciudadanía tiene que conocer. Ningún reglamento, ninguna persona que pueda emitir normas, que pueda emitir leyes, evidentemente, como la Asamblea, puede violar la Constitución. Y eso hizo el reglamento expedido por el Consejo de Participación Ciudadana para la calificación, para otorgar los puntos que las personas, a través de sus hojas de vidas, a través de sus documentos, puedan argumentarlo. Le voy a poner un ejemplo importante. Por favor. Dos cosas importantes por las cuales yo alegre la acción de protección. Primero, dan 20 puntos. Un punto por cada año, hasta sumar 20, a quienes tengan experiencia laboral o en libre ejercicio de la profesión de 20 años a las personas. ¿Qué pasa con aquellos que tienen experiencia mínima de 10 años? Hay algo importante. Hay algo importante ahí. Para el concurso de la Fiscal General del Estado, la Constitución establece mínimo 10 años de experiencia. Para el concurso del Defensor del Pueblo, mínimo 10 años de experiencia. Para ser juez de la Corte Nacional, mínimo 10 años de experiencia. Para ser juez de la Corte Constitucional, mínimo 10 años de experiencia. La Constitución no establece cuántos años debe de tener el Contralor. Sin embargo, una comisión que va a ver este tipo de méritos y tiene el soporte de un reglamento, sí va a violentar el derecho a la igualdad. Y obviamente se va a discriminar a aquellos que no tienen los 20 años de experiencia. Porque nuestra Constitución, al no establecer, tampoco puede hacer algo más que las otras designaciones de autoridades. Si yo tengo un mínimo de 10, entonces yo me voy por eso. No voy a ser discriminatorio. No voy a romper la igualdad. ¿Y por qué digo esto? No porque me lo invento. Porque hay dos cosas importantes dentro de la Constitución, a diferencia de lo que nosotros conocíamos como el Código Civil, título preliminar, que era un poco más la Biblia para los abogados. Hoy en día tenemos una Constitución desde el 2008 que tiene el ejercicio de los derechos en su artículo 11. Y ninguna norma, ninguna norma, ningún derecho vale más que el otro. Todos son del mismo peso, del mismo orden, de la misma importancia. Mal hace el Consejo de Participación Ciudadana darle más puntos ya a unas personas y a otras no. Es decir, ese derecho de participación que concibe al Consejo de Participación Ciudadana es menoscabado cuando hacen un reglamento dirigido a aquellos a favorecer que tengan más experiencia. Entonces, tenemos una fiscal general que en su momento tenía 37 años cuando concursó y ganó y tenía mínimo de experiencia de 10 años, que es lo que pedía la ley. Puedo haber tenido más, pero lo que la ley pide es mínimo eso. Ahora, para el concurso del defensor del pueblo, te dice la Constitución que tienes que tener mínimo 10 años de experiencia. Pero te regalan y te dicen en ese concurso también que te dan 20 puntos si tienes 20 años de experiencia. ¿A razón de qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Entonces, nos damos cuenta que esto está mal hecho y evidentemente va a favorecer a aquellas personas que sí tengan y, obvio, va a bajar los puntos en las carpetas a aquellos que no cumplan con ese requisito. Y aquí viene algo peor. El Código Orgánico de la Función Judicial establece el secreto profesional. ¿Cómo puede ser posible que para que una persona alegue haber estado en el ejercicio profesional diga que tiene que presentarse a los contratos con sus clientes? Eso también está mal y evidentemente rompe la seguridad jurídica. Artículo 82 de la Constitución. Normas claras, previas y previstas. Entonces, que no se contrapongan contra la Constitución. Entonces, evidentemente, cuando el Consejo de Participación Ciudadana hace esto, hace ese reglamento, las personas quieren postular y revisan. Porque yo ingresé el formulario, yo tenía el formulario 17. Cuando veo el reglamento y veo que están haciendo el tema de dar más puntos a quien tenga más experiencias y que evidentemente se vio en el secreto profesional, dije, esto está mal. Y presenté el día jueves, un día antes de que se acabe el tema de poder hacer las postulaciones, la acción de protección. Asimismo, es importante identificar que la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales da tres días para que los jueces califiquen y llamen a audiencia. Sin embargo, sin embargo, no tengo la misma suerte de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana porque me lo calificaron mucho después y lo peor de todo, el mismo Consejo de Participación Ciudadana ha pedido que no se dé la audiencia que estaba señalada para el 9 de diciembre, sino que se postergue hasta el día de hoy. No me indican la fecha. ¿Ya? Evidentemente, el Consejo de Participación Ciudadana violenta el derecho de participación establecido en la Constitución, violenta también, evidentemente, la semillidad jurídica y ni siquiera conoce, ni siquiera conoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación establecido en el artículo 66 de la Constitución. Entonces, si este organismo que tiene la potestad de poder hacer un reglamento y no conoce el artículo 84 de la Constitución que te habla del principio de garantía normativa que es ninguna ley, ninguna norma puede ser contraria a la Constitución, estamos realmente en un gran problema en el país porque este Consejo de Participación Ciudadana ha puesto unas directrices evidentemente para favorecer a alguna determinada persona. Pero se podría argumentar, abogado honorero, y a lo mejor eso argumenta estos cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana de que mientras mayor experiencia, mucho más conveniente es para el país que un funcionario esté al frente de semejante responsabilidad. Se podría argumentar, no estoy justificando aquello. ¿Cómo entonces leer el asunto? Mire, si yo criticara, por ejemplo, yo no tengo PHD, pero tengo maestría, entonces eso me califican sobre 17, al que tenga PHD sobre 20, es algo que yo no tengo por qué reclamar, me parece perfecto, me parece ideal porque aparte del conocimiento una buena teoría hace una buena práctica. Pero si nosotros vemos nuestra Constitución y vemos que el candidato asambleísta simplemente tiene que tener 18 años, el candidato a presidente tiene que tener 30 años, inclusive el candidato, ese presidente no tiene que tener un título, no, no tiene que tener nada, simplemente la edad. Ahora bien, en las otras funciones del Estado se habla de una mínima de experiencia de 10 años, porque yo voy a regalar 10 puntos más, me parece increíble el tema de la experiencia. Hay una discriminación digamos de edad, ¿no? Temporal, evidentemente. Por supuesto que hay una discriminación y aquí es importante establecer algo. En nuestro país hemos tenido personas que a lo mejor en esos mismos cargos han tenido una muy buena puntuación o una muy buena experiencia. Sin embargo, su resultado no ha sido el mejor. Si hay algo que reconocer en la gestión pública es que cuando también existe gente joven y gente con experiencia, la dinámica es mucho mejor y es mucho a favor del ciudadano. Entonces, tenemos personas hoy en día que ocupan cargos públicos muy importantes que pueden tener mucha experiencia y su currículum ser fabuloso, pero se quedaron en la vieja guardia. Y ahí, cuando estas personas no conocen de tecnología, no conocen de inteligencia artificial, no conocen de blockchain, no conocen de big data. Entonces, tenemos el problema que cuando tenemos que unificar toda la información de las instituciones públicas, no van a estar en la capacidad de hacerlo porque me van a hackear, van a tener el temor de que los están viendo, que los están observando, de que no pueden hacer auditorías informáticas y ese es un gran problema. Porque si, por ejemplo, en nuestro país instituciones importantes pudieran unificar la información que tiene la UAF, que tiene el SRI y que tiene la Contraloría General del Estado, que es la que recibe todas las declaraciones patrimoniales y evidentemente puede hacer una especie de informe de cómo están actuando ciertos servidores públicos, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas tienen que mejorar o que el sistema se cayó porque evidentemente hay muchas personas que no están cumpliendo dentro del sector público como deberían hacer las cosas. ¿Cuáles serían, abogado honorero, las consecuencias en el caso de que sea acogida la acción de protección? ¿Se nulitaría todo el proceso, todo lo actuado, inclusive lo actualmente actuado por el Consejo destituido? Por supuesto, tendría que suspenderse el concurso, pero más allá de eso debería el Consejo de Participación Ciudadana establecer un nuevo reglamento que no, primero que todo, no violente ese derecho a la igualdad y que segundo, no pida pues eso de los contratos. ¿Sabe por qué? Evidentemente toda persona que esté en el libre ejercicio profesional tiene que haber facturado, entonces tiene que haber tenido declaraciones de IVA y de impuesto a la renta, entonces lo lógico es voy a presentar mis declaraciones de IVA y de impuesto a la renta, pero vamos a estar en esa esfera, muy posiblemente le cuento que como veo las cosas, la dilatación y obviamente que el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Participación Ciudadana podrían estar incluso interfiriendo en el tema de los jueces tanto que ni siquiera se me señale fecha de la audiencia que esto lo vayan a negar, pero evidentemente si lo niegan iré a sala y si lo niegan en sala iré a la Corte Constitucional y si lo niegan en la Corte Constitucional iré al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ejercer mi derecho de petición en un caso para que se vea y se establezca la violación del derecho de participación a la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y a la no discriminación que ha ejercido un organismo estatal como el Consejo de Participación que democráticamente debería seleccionar a las mejores personas. ¡Gracias!